qué pasa gente bienvenidos un día más a mi canal yo soy jose y yo estoy en Mr. Nietzsche Parfum y hoy os traigo pues cinco fragancias que estoy utilizando últimamente a granel que son cinco perfumazos nuevos en mi colección y que próximamente os iré reseñando poquito a poco así que hoy os dejaré unas pinceladitas así que tomar asiento que comenzamos estás entrando en Mr. Nietzsche Parfum bienvenido a mi viaje olfativo bueno gente vamos a comenzar os traigo cinco fragancias que son las que últimamente aquí en mi casa estamos destruyendo entre mi hija mi mujer y yo que son las que más nos gustan de todas las que he ido incorporando a la colección y que personalmente yo creo que tiene algo especial tiene algo que enganchan y yo creo que por eso hacen que vayamos siempre detrás de ellas así que vamos a comentar la primera vez de la casa pigmentario sería murmur de esta casa también hay inciensos que tengo aquí pues yo a los interés porque a mi mujer si le gusta los inciensos ya sabéis que yo soy más de maderita de oud pero tiene así los inciensos y ojito que vuelen cositas finas de un sustito diferente de cosas distintas de inciensos de azafrán también uno también de que es de olíbanos de menta marroquí en la página web lo podéis ver tienen también los inciensos de tengo están muy chulos a mí yo soy más de caldo pero a mi mujer que le gusta el incienso me ha dicho que son canelita así que a la fragancia de lo que me interesa a mí pigmentario murmur el murmullo cosita fina esto sensualidad pura y dura os he dicho en alguna ocasión en mi canal que una de las fragancias más sensuales que me gustan más que las tengo desde el principio del canal sería wood for love the different company que tengo ya tiritando que os dije yo que para mi gusto esto era infinitamente mejor que para donde en asomato pues esto que sean barraditos especiados con esta fragancia van esa línea te vas a encontrar igual un toque de ambar gris en esa parte de rosas aparte de dulce un contraste que de la salida ya lo percibes tienes el toque poluadito ligeramente dulce de la rosa espectacular pachulis y una maderita de un nada animálica sutil ahumada pero eso se queda sobre todo esa parte amaderada ahumada ambaradita dulce resinosa ese toque sensual esto va a la misma línea de esta fragancia y esto es un espectáculo puro duro esto murmullo no te voy a decir nada más ya sabe la reseñita y si os interesa por lo veis continuamos a ver otra fragancia también que esta probé los viales de muestra yo creo que lo enseñe no se va aquí en instagram no me acuerdo ya ya simplemente por el dibujito ya me llamó la atención que era de la casa malbrun la del cohetito good speed y de ésta ya tenía yo la muestra la probé y de hecho yo creo que en algún vídeo mostré la primera colección de malbrun porque no lo conozca malbrun es de la casa de más que milano o sea está más que milano luego tiene milano fragan que son estas azulitas que son un poco más económicas y luego también tiene más brun también entonces esta fragancia la primera colección que era la de bagheera la de la otra tigre de bengala o sea en algún top la saque la mención es que tenga un disco brise que me regaló un amigo isidoro y luego salgan tres más en la colección que tengo las muestras y probé esta y al probar esta comentó algo para el cuerpo dije esto todo probarlo yo tengo que tener mi colección ya mismo una fragancia por súper picantita de pimientas yo gusta la pimienta esto tiene una fusión de pimienta que te da algo para el cuerpo fluorescente con chiribita y un toque de incienso detrás de la goma todo esto sea lo más secos súper refinado súper elegante malbrun good speed cosita fina así que esta sería otra para ganar ya venga pues también otra fragancia también que nos ha gustado mucho sobre todo por la densidad de la madera porque normalmente tengo otras fragancias de madera de centro que se de una de bairedo como se llama la cedar no me acuerdo el nombre ahora pero que tiene ese toquecito de madera pero es muy tenue se me va a ser muy cremoso normalmente de cedro siempre suele ser fragancias pues tan fusionadas con muchas más cosas si no es una nota predominante en este caso cedar wood asing de experimental parfum esto siento que una fusión de asenta la salida de esa parte como mentolada amarga la salida tiene ese toque de cedro muy contundente unas maderas muy muy amaderadas muy oscuras muy robustas y a eso le fusionamos con un toque de cipriol que aquí el cipriol hace una fusión verde picante eléctrica como nos hemos encontrado otro tipo de fragancias anteriormente como un promise luz alquilaria ojo no sé mi marrón más refiero el cipriol esa sensación que mete ese chispazo es esa es que radia se lo que es verde vibrante aquí lo tenemos con madera es un toque de asenta esto se queda espectacular esto rinde como también te os hablaré maderitas para que algo para el cuerpo te da pero 20 veces y vamos a ir a lo que viene ya viene todo cargadito de alegría para el cuerpo esta deja para final a sacar esta que también te da regla para el cuerpo medusa de puente parfum una fragancia que esto te da si te gustan las fragancias con el toque floral animálico fuerte oscuro pero ojo que esto no es nada desagradable pero tiene ese carácter de jamín zambada que si tienes en la parte de jamín animálico oscuro es sucio tienes el toque de la rosa que aporta esa frescura ese contraste no esa nota floral que es contundente la fragancia pero una salida que tiene el azar madre mía tiene un toquecito esto de azar me ha hecho un viaje no quería yo pero ha hecho un poquito solo un poquito solo el azar que tiene la salida tiene esa parte melosa intensa es que te diría que es un azar animálico inclusive porque es que tiene una densidad una profundidad como yo nunca ha oído un toque de azahar como esto fusionado con la nota de jamín animal y comando estos dos locura una fragancia que evoluciona con toque de iris tierroso fusionado con ese toque de vetiver que hace toque amaderado vibrante brillante ese toque de rosito ligeramente ahumado y eso tiene una cibeta no te voy a decir más una concentración altísima de cibeta natural que hace toque al mezclado animálico sucio para la vez súper sensual no es para nada desagradable olvidaros está tratado de una forma o un nivel que esto solo sensualidad esto te queda como una medusa te miras la miras todos los ojos pues te quedas de piedra cuando lo vueles te quedas igual porque esto huele mortalmente medusa de puente parfaño salga reseñita y si por si fuera poco con esa se quedan de piedra pues con la otra te lo vas a llevar en el bolsillo que es vainilla poder si miramos la manera poder la tenemos a reventar muerta mi amiga ceci de ganar sicilia rubio voy a dejar aquí realizó la reseña y ya estábamos pendiente de cuando salía el lanzamiento porque ya también está detrás de ella donde la consiguió interganemos opiniones y si en algo estamos de acuerdo los dos es que esta fragancia por lo que sea se queda en el ambiente a ella le vibran piel que le fluye que esto le da tira rayos láser y yo esto cada vez que me lo he hecho yo me lo vuelvo una cosa normalita pero esto alrededor me vuelen pues mortalmente a 15 metros no me diga por qué es un aroma que para mi gusto se mueve la línea de aroma de no como fragancia iguales no como aroma sino en densidad en rendimiento me recuerda a un zoran intel de plagando wad que tiene ese toque igual avainillado de coco que hace que tenga esa densidad que se va quedando en el ambiente poquito a poco sin sin darte cuenta invades no pues esa sensación te da esta fragante igual que para nada por la vainilla empolvada te vas a imaginar que algo súper cremoso súper denso para nada creo que estamos terminando el año con una vainilla que van hacia un lado mucho más fresco mucho más ambarado prácticamente dulce que parecen un elixir no parecen un almíbar de vainillas que ese tipo de vainilla súper densas empolvadas empalagosas como nos hemos encontrado hace poco en alta y de pasión de mal que también vale esa línea pues en este caso no se encuentra una vainilla en ese en ese rollo y un coco que para nada te lo vas a llevar al lado de cóctel ni al lado de crema solar nada nada lo único que le puede sacar un parecido a este coco para que os hagáis una idea si habéis probado fangio flame de nissane que era un poco mucho más maduro mucho más refinado más elegante que nos iba a los pornos y valor crema solar ese tipo de coco pero una vainilla sublime espectacular esto tiene un toque vibrante que parece un chorrito de vainilla por aquí un sirope pero es que es súper refinado ligeramente atalcadito con esto que se han mezclado espectacular madridas dulces de fondo esto es espectacular esa es la reseñita pero esto ojito a los que seáis de este tipo de nota yo sé ayer lo hablaba precisamente con mi amigo jorge jorge un beso pajarrago tomando hasta gijón ya se decía yo digo si tú buscas fragancias así que van a gustar quieras o no quieras esto como hablaba de reflexión más dice mira es una fragancia yo sé que a ti no te gustan los clásicos que te gustan pero no yo reconozco a que hay fragancias que están hechas para gustar le decía a dios reflexión es una de ellas que no falla dio prueba esto y ya me lo contarás porque esto ya te digo yo que os gusta mortalmente también aparte que tiene algo como como adictivo que tiene algo que te da buen rollito te lo echas ya no sé echarte lo porque te van a decir cositas que a mí me sudo la pelota ya lo sabes pero que tiene algo que te da esa chirivita se guste y rinise el coco tiene una cosa agradable que mira es que te invita a de 50 prices y no hace falta de 50 pero si me apetece me los hechos porque huele mortalmente así que bueno gente esta sería la cinco fragancias que tengo aquí yo para ir reseñando tranquilamente y algunas más que tengo por ahí guardaditas así que ya os iré contando pero como digo una fragancia diferente chulas marcas distintas también siempre hay que conocer cosas nuevas así nos evitamos los dolores de las reformulaciones y las sorpresas hay que cosita más mala y manda un fuerte abrazo a todos así que nos vemos el próximo vídeo adiós